La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, y su candidato a las elecciones autonómicas, Martín de la Herran, visitarán mañana jueves COIN. El encuentro tendrá lugar en la sede en la calle Buenavista a las 7 de la tarde, un acto que estará abierto a todos los ciudadanos. Yo creo que va a ser un evento positivo, constructivo y lleno de propuestas para los andaluzas y los andaluces. Las personas que asistan al acto tendrán la oportunidad de plantear sus inquietudes a Rosa Díez y al candidato a la Junta de Andalucía. Nosotros lo que esperamos es que la gente sea un evento participativo, que las personas que decidan venir a este evento puedan interactuar con ellos y que le puedan expresar sus inquietudes y sus preocupaciones, en este caso sobre todo a lo relevante a toda Andalucía, no solamente a COIN. En la visita, UPyD firmará el compromiso formal con las plataformas de la carretera y el hospital para la terminación de ambas infraestructuras. El compromiso de terminación para dichas obras, que yo creo que nos hace falta como agua de mayo a todos los andaluces y sobre todo aquí a los ciudadanos del Valle del Guadalhorce. Entonces ellos iban a firmar ese documento aquí en el acto. Pero dejadlo a otro también, ¿qué pasa?